Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, ayer nos quedamos en que el caballero azteca, después de estar enterrado tres meses meditando, llegaron a su vida las tentaciones, personificadas por las divinidades de Zed, que simboliza la oscuridad, Nefis, que representa la sexualidad, Horus, que representa la idolatría, es por eso que si aún no han visto el vídeo anterior, los invitamos a que lo hagan, ya que es muy importante que lo vean para que entiendan cómo es que un iniciado como yo, que siendo caballero azteca, fui a las regiones de Egipto en Memphis para conseguir la perfección en mi vida, después de que el iniciado con la punta de una espada en su verganta repitió el juramento, pidió que si él no amara la creación como a sí mismo, su cuerpo debería ser esparcido hacia los cuatro puntos cardinales, para servir de ejemplo a los profanos que osen romper un juramento. Llevo 40 días de ayuno en esta cámara, meditando sobre los fenómenos naturales, en cómo el sol con su energía transforma el agua en nubes, y cómo esta misma energía regresa a la tierra en forma de rayo. También he pensado en la regularidad de las estaciones, como estos 12 meses que recorren el círculo de la tierra, repartidos en cuatro periodos de tres meses, invierno, primavera, verano y otoño, forman una cruz que señala hacia los cuatro puntos cardinales, mientras la tierra confronta su hemisferio norte, la luz solar durante tres meses, mientras que en el hemisferio sur es el invierno, y la vida parece detenerse. Veo en la semilla sembrada y veo cómo muere, para que de ésta surja la planta, la vida. Creo entender, la misma naturaleza nos muestra la muerte y la resurrección, y veo que la ciencia no está peleada con la creencia, ya que ésta dice que nada se crea ni se destruye, sólo se transforma, como lo hace cada ciclo en la naturaleza. Mientras el iniciado medita, frente a él aparecen hermosas mujeres con comida y bebida, suculentos manjares y ricas viandas, ellas se mueven de una forma muy provocadora, incitándolo a salir de su meditación, con voz suave le susurran que le necesita, que deje todo y se alimente con ellas, sus labios serán su bebida y su cuerpo su lecho. Mujeres, déjate en paz al neófito. Vuestra oportunidad de tentarle y hacerle caer ha terminado. Llevaos vuestras viandas y dejadme solo con él. Os felicitó. Habéis terminado vuestra prueba del manejo de vuestros instintos con éxito. Veamos ahora vuestra inteligencia. ¿Qué es para vos la conciencia? Es saber que estoy vivo y que respiro, que nací de un padre y de una madre, que vengo de la evolución de todas las especies, que debo producir como produce todo el universo, que estoy obligado a cuidar toda la creación con conocimientos extraídos de mi madre naturaleza, con ciencia. ¿Qué significa para vos la libertad? Todos nos hacemos libres. Y los únicos límites son los que nos impone la naturaleza. ¡Error! El único límite para el ser humano es su ignorancia. Como bien decís, conciencia. Conocimiento. Quiere decir conocimiento. Y el conocimiento de vuestra propia naturaleza y de todo lo que os rodea, es lo que os permitirá ser libre algún día. La humanidad actual se maravilla de nuestras construcciones. Pero un día llegará en que se maraville del conocimiento interior que lograremos. Desde los griegos, todos buscan fuera de sí mismos. El tiempo llegó en que buscáis dentro de vos y os dedicáis a perfeccionaros por medio del hemisferio derecho de vuestro cerebro. Para vos, ¿qué es la virtud? La virtud es una gracia divina. ¡Error! Todo mundo cree que es un don divino y se olvidan que el virtuoso en violín debe vencer la ignorancia de su cuerpo. Así como vos luchaste para vencer la pasión sexual y vuestra necesidad de comida y bebida para poder pasar la prueba, fortaleciendo vuestra voluntad. Así deberéis luchar para no eyacular, venciendo los inmensos deseos de hacerlo para que os podáis llamar virtuoso. Sois capaces de crear radio y televisores que captan ondas electromagnéticas. Vosotros sois radios y televisores, pero se ha olvidado conectaros a la corriente por medio de la no eyaculación. ¿Con qué energía queréis funcionar si todas las noches las malgastáis? ¿Puedo pasar hermano hierofante? Adelante hermano, estoy lista. ¿Cómo encontráis al neófito? ¿Ya puedo purificarle por el agua? Podéis purificarle hermano. El neófito ha pasado el tercer viaje y su purificación le preparará para su muerte. ¡Rociadle con el agua! ¡Ah, que acepte a estas serpientes con el agua que me habéis arrojado! ¿Queréis que me alimente con ellas? ¡Ah, felicidades neófito! Habéis demostrado vuestro valor en el cuarto viaje. ¡Entregadme las serpientes y seguidme! El caballero azteca sigue siendo conducido por el hierofante a una sala adyacente. Entran por la lateral. ¡Felicidades neófito! ¡Habéis pasado con éxito cuatro viajes! ¡Os falta el quinto y último viaje de vuestro segundo grado! ¡Tenéis entre vos un acertijo que deberéis desentrañar! ¿Qué significa este ser que mueve esta rueda? ¿Y la rueda misma? La rueda con los cuatro rayos son las cuatro estaciones de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. ¡Qué excelente que la hace girar! ¿Y las dos columnas, una al este y la otra al oeste, qué significan? La del este es por donde aparece el Sol cada día. Y la del oeste es por donde desaparece. Mostradme las medidas que la naturaleza os ha dado. Mi pulgar en la primera falange es la pulgada. El ancho de mi mano es el palmo. El pie, el largo de mi pie. Del largo de mi antebrazo a la punta de mis dedos es el codo. Y de mi hombro izquierdo a la punta de mis dedos es mi braza. Todas medidas inglesas. ¿Podríais decirme, para qué sirven estas medidas y la importancia que tienen? Las medidas sirven para construir y su importancia radica en que cuando son aplicadas para nuestra vivienda, esta obra amplifica de manera especial nuestra vibración, conectándonos con el cosmos de manera armónica. Neofito, estáis en el proceso del segundo grado. ¿Cuántas polaridades existen en el universo y cuáles son? Las polaridades son tres. El positivo como el protón, el negativo como el electrón, y el neutro como el neutrón. ¿Cómo relacionáis las polaridades con los sentimientos? El odio con el negativo, el positivo con la alegría, y el neutro con el amor. ¿Existe alguna otra posibilidad en la vida, en la salud, en la sociedad, en la naturaleza, o en el cosmos? Ninguna que yo sepa. ¿A qué creéis que se deba que no exista otra posibilidad? A que el ser humano, las plantas, la tierra, el sol, y cuanto existe en el cosmos, está formado de átomos, y estas tres fuerzas se suman para aumentar su potencial. ¿Cuál es la figura más simple en la geometría, y la más poderosa? Hasta donde mis conocimientos alcanzan, es el triángulo. En cuanto al poder de la figura, se debe a que a partir de ella se generan todas las demás. Vuestra inteligencia es aguda, pero antes de aceptaros en este segundo grado, deberéis descifrarnos la caída del hombre en el paraíso terrenal. De acuerdo a mis conocimientos y prácticas, quisiera deciros, que la serpiente es la energía de toda la materia que ingiero con mis alimentos. El agua y el aire, que transforma mi cuerpo para nutrirse, y la quinta esencia, la dirige a mis testículos y la próstata, para generar nueva vida, o un nuevo ser, o bien para construir mi segundo cuerpo o espíritu, de manera que pueda seguir aprendiendo, aun después de mi muerte. Nos estáis refiriendo cómo debió ser la humanidad en el paraíso terrenal, y no cuál es la razón de su caída. Permitidme, como os refiero, debió ser ciertamente como fue. Las fuerzas de la oscuridad, la ignorancia, o la indolencia, por falta de lucha propiciaron que el varón y la varona cedieran, y ese elixir de los dioses, Soma, Ambrosia, o semen como lo conocemos actualmente, se derramara, impidiéndole al ser humano la comunicación con su dios interno, separando al consciente del no consciente. Bastante habéis trabajado en verdad, sin embargo, todo eso que sabéis, más lo que habéis logrado, os puede hacer dueño del mundo entero, y a mí, vuestra reina. Deteneos hermosa diosa, bien caro han pagado a mis semejantes por un momento de debilidad y de placer irreflexivo, cuando su ignorancia los perdió, no una segunda vez. Felicidades mortal, bien habéis aprendido la lección. Antes de recibiros, debo preguntaros, ¿Por qué no habéis dedicado a lo negativo si tenéis tanto poder? Comprobado está con nuestra ciencia, que con nuestra mente emitimos ondas cerebrales, registradas por medio de un electroencefalograma. Luego entonces, si nos polarizamos a lo negativo, esto mismo encontraremos en nuestro futuro, en cambio, si nuestros pensamientos siempre son positivos o neutros como el amor, alegría y amor encontraremos durante toda nuestra vida. Habéis pasado la prueba, y el quinto viaje ha terminado. Hermano Hierofante, acercad a nuestro querido hermano Neófito, para que le entregue el báculo con las dos serpientes, símbolo del grado de Neocoris, que conquistó con su trabajo y dedicación. Acompáñame hermana Isis, consagremos juntos a nuestro nuevo hermano Neocoris, nosotros, Orus e Isis, sol y luna de este sistema solar, os consagramos como hermano Neocoris, en el nombre del Padre, de la Madre Tierra y de vos mismo, que sois nuestro hijo. El santo y seña de vuestro grado es Jebe, que significa serpiente, porque la habéis levantado con el trabajo a través de nuestra columna vertebral, y vuestra señal, es cruzar los brazos encima de un arca imaginaria, que sois vos mismo. Perdona mi insistencia, ¿a qué se debe que en mi país la gran mayoría de mis paisanos, no se preocupen por su preparación ni elevación moral? Si analizáis vuestra pregunta, os daréis cuenta que vos mismo disteis la respuesta, todos esperan que alguien llegue a resolverles, porque están condicionados para ello, día llegará y esta es tu misión, cuando salgáis de este templo, de enseñarles a buscar dentro de sí mismos, tienen que encontrar sus propias soluciones, buscar el Dios que todos llevamos dentro, la solución siempre ha estado, y estaré en su infierno. Muchísimas gracias amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país por ver este video, y a pesar de que estamos aún enfermos, invertimos tres días para poder lograr buscar y escoger las imágenes en el tiempo y el momento adecuado, así como el escribir el guión y darle los tonos para lograr el efecto de que fuera fácil su comprensión. Dios les siga dando salud, prosperidad y sabiduría. Gracias nuevamente les doy, a nombre del grupo, ¡Shalom Vladimir! Amén. 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 Amén.